nunca he visto una rana tan bella como ésta vean esto es una rana gigante y esta ciudad está increíble la tortuga mueve la cabeza hola mis amigos hoy nos encontramos en el parque luminosa los invito que me sigan hasta el final de este vídeo vamos a descubrir todas las maravillas que nos trae este parque de luces y 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